¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis genial porque hoy, amigos y amigas, como bien, estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo, se ha filtrado al completo, en este caso, el contenido del nuevo Battle Pass que vamos a tener para esta temporada North Star. Y antes de empezar con el vídeo, yo me quiero preguntar una cosa, y es que no sé cómo lo hace Ubisoft, pero antes de que ellos lo saquen o lo publiquen de manera oficial, literalmente un mes antes o dos meses antes, y no solamente con esto, sino con todo en general. Lo ha pasado con los élites también, que hace unos días lo tuvisteis en el canal, se filtra absolutamente todo, y efectivamente un día más, pues ha pasado con el Battle Pass, que lo más seguro es que tengamos el día 1, cuando comience esta nueva temporada. Supongo que no lo meterán una semana después o lo que sea, supongo que lo meterán el 14 de junio, el día que empiece North Star, tendremos este Battle Pass, que como bien estáis viendo, son 100 niveles. Creo que el anterior Battle Pass era más de lo mismo, 100 niveles, y bueno, recordar en este caso que hay dos Battle Pass, está el Battle Pass gratuito y el Battle Pass Premium, ¿vale? El Battle Pass Premium siempre ha costado aproximadamente unos 10, 15 dólares aproximadamente, y como digo, aparte de esos 100 niveles y de todos los objetos que puedes conseguir, que hay tanto skins como amuletos como no sé cuántos, un montón de cosas, vaya, también te dan el nuevo personaje, en este caso Thunderbird, y una semana antes, para que lo puedas probar antes que todo el mundo. Así que como digo, pues bueno, y con la diferencia que hay con el Battle Pass Premium, es que en el Battle Pass Premium, pues simplemente hay menos skins, menos sobres y menos historias, ¿no? Por eso, lógicamente, está el Battle Pass Premium, ¿no? Hay más cosas, es lógico, la verdad. Así que bueno, como bien estáis viendo, en este caso este sería el nuevo Battle Pass, la primera skin habéis visto que es un bundle para el nuevo personaje, Thunderbird, eso siempre lo suelen hacer, y lo suelen, bueno, siempre lo han hecho así, la verdad. Y en este caso hay cosas curiosas en este Battle Pass, que como digo, vamos a verlo con tranquilidad, son 100 niveles, entonces tampoco quiero que este vídeo dure 20 minutos, pero sí que es cierto que primero de todo quiero ver este bundle, el primer bundle que te dan por comprar, en este caso el Battle Pass, y bueno, la verdad que está bastante, bastante guapo, parece, me recuerda muchísimo a los bomberos, tío. Este bundle me recuerda muchísimo a los típicos bomberos, no sé a qué me recuerda, pero no sé, el rojo, el casco rojo, tal, no sé qué, no sé, me recuerda a eso, el amarillo por aquí, no sé, la verdad que está muy chulo el nuevo personaje, eso sí, le pega bien todo, la verdad, es una auténtica locura. Ahí tenemos una skin para las que la verdad que está bastante, bastante guapa, 120 créditos de irle 6, ahí lo tenemos, ¿vale? Me molaría que hubiese más skins en este caso para los accesorios, veremos a ver si hay, yo como digo, la primera vez que reacciono a esto. Aquí tendríamos la primera skin de cabeza legendaria para Frost, está chula, la verdad, mola bastante. Y bueno, también recordadme una cosa, que con este Battle Pass Premium, con los créditos que te dan en este Battle Pass Premium, se queda muy, pero que muy cerca para comprarte el siguiente. Es como Fortnite y supongo que será como todos los juegos, supongo que es, pues, una estrategia, ¿no? Para que luego tengas que meter igualmente dinero, pero sí que es cierto que te quedes muy cerca de poder comprarte el próximo Battle Pass con los créditos que te dan aquí. Así que está curioso, la verdad, está bastante curioso. Yo siempre lo he dicho, está guapa esa skin de Frost, yo siempre lo he dicho, si eres de jugar mucho a R6, te renta a comprarte el Battle Pass, de verdad, te lo digo. Uy, 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 está guapa esta skin, me gusta, la verdad. Es así como de mar, ¿no? Es como así como, no sé, la verdad que está chula, sinceramente, los colores me gustan, así el azul celeste está chula. Ese uniforme, la verdad que está feo. Sinceramente, y bueno, lo del tema de los créditos, la verdad que está bastante, bastante guapo y, bueno, lo he dicho. Recomiendo que os compréis el Battle Pass si sois de jugar muchos. Uy, esa skin de cabeza para el back me gusta, ¿eh? Esta skin de cabeza para el back está bastante, bastante guapa. Mira esto, qué guapo, tío. Con esas marcas en la cara y todo. Es azul, ¿eh? Está bastante, bastante chula, la verdad. Mola mucho, tío. Está guapa, sinceramente. Pero bueno, realmente, a ver, lo único interesante que hay en este Battle Pass son los últimos niveles, por supuesto. Los primeros niveles, pues bueno, hay poquitas cositas que realmente llamen la atención. ¡Guau! Esta skin mola que flipas, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Súper llamativo a 514. Dios, mola que flipas, tío. Para la T5. Mola mucho, tío. Está guapa, la verdad. Ese color amarillo y demás está chulo. Ahí vemos una skin para la cabeza, en este caso de Thunderbird. Está bastante guapa esa skin para la comando de Ico, que también mola bastante. De verdad, esa skin. Con esta skin, no sé por qué la han repetido tanto. Se nota que literalmente, no sé, es la mayor roña que he visto en mi vida. Encima es morada. Bueno, impresionante. Yo entiendo que... ¡Guau! ¡Qué fea que es, tío! Es súper fea, de verdad. ¡Uh! ¡Qué guapo el reloj este, eh! Como amuleto. ¿Cómo se tiene que ver esto en el juego, eh, chavales? ¡Qué guapo! Este amuleto mola que flipas, la verdad. Supongo que todo esto será el Battle Pass Premium, eh. No sé por qué lo está haciendo así. Bueno, supongo que lo estará haciendo para que vaya más rápido y demás. Pero eso, ¿no? A ver, son 100 niveles. ¡Qué guapa esa skin! ¡Súper llamativa! Igual que la T5. Tienen todo el mismo estilo, así como amarillento, así de color rojo, amarillo, tal. No sé qué, de suport, ¿no? De médico, ¿no? No sé, mola. La verdad que me gusta bastante, tío. ¿Qué os parece? ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué guapas estas dos skins! ¡No! ¡Qué guapas estas dos skins! ¡No! ¡Mira esto, chaval! ¡Dios! Parece un arbusto, en verdad, el Katkan, eh. Mola que flipas, tío. Y a ver, la skin esta de la carabina. ¡Uh! A ver, la skin es una mierda, pero la... La bayoneta mola que flipas, tío. Mola que flipas, la verdad. Vamos a seguir viendo cositas. Vamos a ver. Tenemos más amuletos, tenemos más créditos, tenemos más alfapack. Recordar de que en este caso... Mira, una rata como amuleto. Bueno, impresionante. Una rata muerta. Eh... Recordar que en este caso, en el Battle Pass Premium, como en el Battle Pass gratis... ¡Ay, ay, ay, ay! Me gustan. Me gustan las skins estas que sean llamativas, ¿sabes? Tipo, me gustan colores llamativos. Rojo, azul clarito, amarillo. La verdad que me gustan bastante este tipo de skins. Bueno, recordar... Mira qué guapo ese bundle. Eh, recordar que en este caso, los alfapacks que hay... Tanto el Battle Pass Premium... Mira esta skin, qué cojones, bro. Es lo que os digo, súper llamativas, tío. Qué chula esta skin para la MP7 de Bandit, tío. ¡Wow! Me recuerda muchísimo a las típicas skins de equipos... Que hemos tenido en el R6, que son ultra súper llamativas. Pero me recuerda mucho a eso, tío. Qué guapa, tío. Mola que flipas esta skin, eh. La verdad que sí. ¡Uh! ¿Para qué? Para... ¡Uh! Para Nomad. ¡Qué guapa, tío! Accesorio de cabeza. En este caso, skin para la cabeza de Nomad. Mola que flipas. Y bueno, lo que iba a decir antes, que en este caso, como bien estáis viendo, en el Battle Pass Premium, como en el Battle Pass gratis, hay alfapacks que en este caso... Mira qué guapa la skin de cabeza de Thatcher, hay alfapack que dan, en este caso, un legendario asegurado, morado asegurado, azul asegurado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que eso también mola muchísimo. Mira qué cabeza para el Katkan. Tú, no, no. O sea, al Katkan le han puesto un bundle de arbusto, literalmente. Una maravilla, la verdad. Ah, eh, de verdad, me podéis quitar... ¡Qué guapo, bro! Me gusta esa skin, sinceramente. Sencillita, la verdad, pero es que los colores así, llamativos, azulito, tal, me gustan mucho. En lo que os iba diciendo... ¡Uh, qué guapa esa skin para... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Nivel, eh! En este Battle Pass. ¡Hostia, qué guapa la skin de cabeza para la Ela! ¡Qué guapa, bro! Esa, esa, no sé, esa cinta naranja, qué bien le queda, hermano. Dios, qué guapa, tío. Me gusta. Aparte, eh... Aparte, pega bastante porque es defensora, ¿no? Eh, pega bastante, de verdad. ¿Me podéis quitar las skins esas que parecen escamas, tío? Son una mierda, tío. Tenemos más Alpha Pack. Tenemos más... ¡Uh, buen uniforme! ¡Guau! ¡Qué guapa esta skin, bro! Pero qué guapas están, ¿no? Parecen las típicas skins estas de equipos súper llamativos, tío. De verdad. ¿Otra skin de...? ¡Ay, Dios mío, el señor! Parece que estamos en la selva. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué guapo esto! Este accesorio, este skin de accesorio mola. ¡Qué flipas! ¡Qué cojones! ¡Dios! ¡Joder! ¡Azul claro metalizado! ¡Dios! ¡Cómo me gusta, tío! Los colores así metalizados, de verdad, tienen su toque, tío. Naranja metalizado, verde metalizado, morado metalizado, que ya lo hemos tenido. Mola que flipas, de verdad. Mola mucho, tío. Mira, otro arbusto, en este caso, para... Para Nomad. ¡Guau! De verdad que este Battle Pass renta muchísimo comprarlo, ¿eh? Este Battle Pass renta mucho comprarlo. Lo digo así, ¿eh? Renta muchísimo. Hay skins muy guapas. Mira esto, bro. ¡Qué chula esa skin! ¡Qué cojones! ¡Ya está! Ya estaría por aquí el tema del Battle Pass al completo. Sí, pues ya estaría por aquí, gente. En este caso, bueno, como nivel 101, tendríamos un alfapack. No sé por qué. La verdad. Pero bueno, a ver, lo importante es la skin. En este caso, de esta, ¿vale? Lo importante es esto. Lo importante es esto y la skin esta para... Para esto, ¿no? Está fea, ¿eh? Está fea. Nivel 100. Está fea. No me gusta. No me gusta del todo esta skin para... Para Nook. Sí que es cierto que me recuerda muchísimo a... Al hielo negro. Eh... Y lleva así como ese degradado y tal. Pero no... No... No me gusta demasiado, ¿eh? La skin nivel 100, chavales. Os lo digo así. No me termina de llamar mucho la atención. La verdad. Está yendo un poquito para atrás porque creo que se ha saltado varias cosas y demás. Pero bueno, en resumen sería este. El Battle Pass. Gente, ¿qué os parece este Battle Pass que vas a tener para North Star? A ver, supongo que el día 14, que es cuando sale la temporada, supongo que lo meterán al juego, ¿no? Entonces, claro. A ver, yo lo digo. Qué guapo ese uniforme. Yo lo digo. Si jugáis bastante a Resist, recomiendo bastante que lo compréis y que lo pilléis. La verdad que os recomiendo bastante. Así que nada, gente. Yo con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Opiniones abajo en los comentarios, por supuesto. Y nada, la verdad que está bastante, bastante curioso. Me ha gustado más de lo que me pensaba. Sinceramente, me he pensado que me iba a gustar menos, ¿eh? Pero me ha gustado. La verdad que está bastante, bastante guapo. Y nada, lo he dicho, gente. Like, suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver si llega a nivel 100 y se para un poquito más en las skins. Pero bueno, solamente se ha parado en la skin de Nomad, ¿no? Así que nada, gente. Un placer de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!